Compartan la mano, compartan, compartan. Un cariñoso saludo a todos los presentes. Hoy en día estamos aquí acostados frente al Tribunal Constitucional ejerciendo el derecho de protesta para pedir que este Tribunal resuelva la libertad de nuestro Presidente Constitucional, Pedro Castillo Terrones. Y en consecuencia tenga que ser restituido en la Presidencia de la República porque ha sido detenido ilegalmente por una supuesta fragancia de delitos que nunca ha cometido. Porque ha sido violentado cuando él tenía inmunidad presidencial en las inmediaciones de las avenidas de Alcinao Suavega con la avenida España. Sin respetar a la propia ley a la Constitución su propia seguridad ha participado en una detención ilegal que luego llevado a la subprefectura con la participación de una señora que hoy está siendo calificada por el propio Ministerio Público como presunta cabecilla de una organización criminal nos referimos a la actual Fiscal de la Nación. ¿Cómo es posible que quien es calificada por su propia institución como presunta cabecilla haya sido la que muy presurosa entusiastamente haya participado en la detención de un Presidente Constitucional que tenía inmunidad presidencial? Y es que desde antes ya el Ministerio Público que está totalmente politizado conjuntamente con el Poder Judicial ya estaba amenazando comprendiendo incluso carpetas fiscales por supuestos delitos de corrupción al Presidente que hasta ahora no pueden exhibir una sola prueba contundente categórica contra el Presidente. Entonces, compañeros todo un año se ha claquilado en las diversas instancias del Poder Judicial donde no hemos alcanzado la justicia porque hay directivos de mantener a los usurpadores del cargo producto de la alianza de lo que ahora prácticamente es uno solo porque ya no hay independencia de poderes el Poder Legislativo con el Ejecutivo son uno solo y al otro poder que es el Judicial que tiene la obligación de actuar con rectitud de hacer y resolver con justicia cualquier controversia que llegue a sus manos ahora se ha convertido en el guardián de esos dos poderes que se han aliado y que son uno solo en ese sentido compañeros ahora estamos esperando que este tribunal que acaba de escuchar a los abogados de nuestro Presidente Constitucional Pedro Castillo Terrones dignifiquen hagan que todavía el pueblo peruano pueda querer en la justicia nacional porque si no lo hacen tendrán que pasar la vergüenza pública a nivel mundial porque si resuelven en contra vamos a acudir inmediatamente a la Corte Interamericana donde alcanzaremos justicia y tendrán que en el nombre de la plaga compañeros por eso es que compañeros nosotros señalamos con claridad que en la actual coyuntura donde hay una crisis política agravada donde hay un gobierno que además de ser es un valor es un mal gobierno porque incluso el tema de la economía está marcando productos gravísimos de recesión en negativo donde hay crisis donde hay destapes de contubernios etcétera la salida compañeros es la salida política libertad y restricción del presidente no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con aquella salida que favorece a la derecha y a la ultraderecha que es el adelanto la elección de compañeros ha sido desde el momento que ganó las elecciones nuestro presidente partido la ultraderecha desconoció aduciendo su puesto fraude desde que empezó el ordenado el 28 de julio de su gobierno compañero del 21 la derecha hirió su cabeza la derecha constantemente y decía nuevas elecciones y ahora y ahora compañeros cuando existen razones más que suficientes para la libertad y restitución siguen con la derecha siguen con la ultraderecha compañeros levantando la tesis porque a ellos también les convenía un adelanto de elecciones y es lamentable que algunos se estén poniendo la cola de esa ultraderecha y levantando la bandera equivocada del adelanto de elecciones por eso es que nos ratificamos salida libertad y restitución del presidente castigo muchas gracias compañeros yo saludo a la presencia de ustedes porque estamos convencidos de una causa jurídica validera amparada por la constitución pero probablemente resulta el alumno que algunos puedan tener alguna duda y vamos a explicar de manera muy suficiente y concreta el tema hoy día se ha visto la causa de la fecha y la acumulación de cuatro demandas de alas cortes y las cuatro tienen el mismo propósito la escarcelación del presidente Pedro Castillo el que habla también por un manda judicial como accionante el día 8 de diciembre del año pasado y también soy el abogado del presidente Pedro Castillo en la acción de amparo que busca la nulidad de la producción de la vacancia y la reposición y les voy a explicar concretamente está clarísimo señores que respecto al día 7 de diciembre del año 2022 lo que se produjo respecto del presidente Pedro Castillo fue una decisión arbitral inconstitucional porque él gozaba de inmunidad presidencial es ahí que Patricia Bernabini de manera presurosa ingresa a un oficio el día martes 10 de diciembre del año 2022 para que el Congreso de la República levante la inmunidad presidencial sigue el debido proceso sigue el derecho a la defensa manifestando que es un tema excepcional y el Congreso al igual que resolvió la ilegal y legítima vacancia en fecha 7 de diciembre lo hizo también respecto de la inmunidad hay dos tribunas jurídicas una cosa es la vacancia y otra cosa es la inmunidad presidencial ¿correcto? yo creo que el requerimiento de la prisión preventiva por el argumento de que había hubo rebelión y conspiración para rebelión eso es una falacia no encaja en el tipo penal respecto a la proclama política ofrecida por el presidente Pedro Castillo eso es lo concreto amigos de acá correcto entonces quiero que ustedes lo siguiente para tener clarísimo porque hay mucha gente que tiene una posición distinta y se respeta pero hay cuestión que ustedes también pueden rebatirlo el presidente cuando hace una proclama política no tuvo en términos prácticos un efecto y eso está previsto en la constitución política del Perú en el artículo 117 que señala que puede ser objeto de vacancia cuando entre otras se disuelve el Congreso no cumpliendo con el requisito respecto a la delegación a dos gabinetes consecutivos muy bien si en el supuesto de ese hecho se habría producido lo que correspondía al Congreso era promover una productividad de vacancia por infracción a la constitución por presunta infracción a la constitución y en base al debido proceso pero el Congreso también como quería de manera presunta resolver este tema porque ya existía quería de manera presunta resolver este tema porque ya existía y a una conducta ya recudente de bajar y de sí directamente al presidente Pedro Casillo sencillamente no hubo noción de vacancia no hubo noción quien produjo el pedido fue la mesa directiva que no está habilitado de acuerdo a la constitución y al reglamento del Congreso para hacerlo lo ejercen los congresistas no hubo que no hubo moción no hubo decisión para adquirir la vacancia no hubo derecho a la defensa solamente hubo una decisión de cierto voto porque también el párrafo correspondiente del artículo 89A del Congreso que tiene rango de ley de acuerdo al artículo 89A de la constitución señala que si se quiere hacer perfurosamente comprimiendo plazos sin cumplir con el tema de la defensa que tiene derecho de todas las personas igual se requería 104 votos de modo que el Congreso actuó ilegítimamente violando la constitución está clarísimo patrón patrón y con un requerimiento que se permitía inlegítimamente vulnerando la propia constitución hoy en día se sabe que toda esta artemana tenía toda una organización delincuencial dentro del ministerio De modo que los jueces, los tribunos de aquí del Tribunal Constitucional, no tienen otra teoría que doblegarse, allanarse respecto a lo que impone la Constitución. Y tiene que declarar fundado del área de cuerpos y ordenar su libertad. Así es sencillo. Porque se van a exponer ellos al ridículo, como lo han hecho en la causa de la semana pasada, enviando una decisión de un auto al juez de Ica, han hecho el ridículo, y le han tirado la pelota nuevamente porque no lo suenan. Pasar todo de vergüenza, no creo que sean tarados. De modo que como no son tarados, van a tener que doblegarse a la Constitución, a la razón, a la justicia. Así es sencillo. Dos manos es cuatro. Esto es, la dictapensa es cierta cuestión de horas. Así es. Pero ya, pero ya. Y no es que el juego conveniente va a ver. El Congreso saca una asociación presurosa, y dice, por intentar disolver el Congreso, por intentar vacancia. Y ahí, señores, tampoco no se cumplió con el debido proceso. Hoy en día los congresistas, que decidieron en ningún sentido, están arrepentidos. De modo que, en la sentencia que se resuelva respecto a esa presidencia por la vía de la acción de amparo, una vez que decae nula la resolución del Congreso, y en consecuencia a la resolución, los congresistas tendrán la facultad de poder promover respecto a ese hecho, de esa proclama, un nuevo pedido, por las formalidades que la ley impone. Pero ahora que no me han sentido que toda esta organización delincuencial nació de un trabajo organizado desde el Ministerio Público, que juega en su pelota con muchos congresistas, eso se cae, señores. Entonces, aquí lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho, lo que tiene que prevalecer es la democracia, y si el pueblo decidió como presidente a Pedro Castillo, eso es lo que nos corresponde. Y nosotros, asumirlo, respaldarlo, y ser consecuente de Dios. Muchas gracias, señores. Gracias. Atención, el doctor Fachas, doctor Fachas, para ustedes, se va a pronunciar en estos momentos, se va a pronunciar, atención, permiso, 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 permiso. El abogado ya acaba de salir en estos momentos, se va a pronunciar, atención. Si no, con calma, ¡ábrase, ábrase! ¡Ábrase, ábrase! ¡Ábrase! 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 Señores, señores, por favor, por favor, para sobranzar. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días con todos. Yo soy Eduardo Fachas, abogado, presidente Castillo, y las dos causas que el día de hoy hemos tenido, con el doctor Elena, con el señor Ciro, economista, con el doctor Niñano, hemos hoy día concurrido a las 9 de la mañana a la cita del Tribunal Constitucional para ver la pausa del presidente Pedro Castillo Terrones. La diligencia ha durado más de dos horas, hemos expuesto nuestros fundamentos, y ahora lo que queda es pedirle a Dios que ilumine a los miembros del Tribunal Constitucional y que le haga justicia al presidente Pedro Castillo Terrones, porque él es un hombre inocente, y lo único que ha querido es recoger el clamor del país y que los delitos que se le han imputado no han seguido el debido proceso que la Constitución y la ley lo señalan. En esa línea hemos mantenido nuestra teoría del caso y hemos expuesto ante los jueces tribunos que en el plazo de 15 días tienen que dar una respuesta. Lo que nosotros esperamos y pedimos a Dios es que ilumine a nuestros jueces tribunos para que declare fundado el avias corpus y que la libertad del presidente Castillo sea ejecutada y que salga del penal barbarillo volviendo a su puesto anterior para el periodo 2021-2026. Eso es el pedido que hemos hecho y eso es lo que el Tribunal tiene que resolver. De no ser así, se quedaría dotada la vía nacional y tendríamos que ir a las instancias internacionales. Solamente queda ahora esperar y solamente queda pedirle a Dios que nos ilumine en esa esfera. Gracias a todos ustedes por su concurrencia, gracias por su voluntad y gracias por su ayuda, por su presencia, por su fuerza, su lealtad. El presidente Castillo está enormemente agradecido. Sobre el documental de la tina, el documental de la tina reafirma pues el golpe que le han dado a Castillo. Es un documental que en lo particular no lo he visto porque he estado trabajando todo el día, pero es una versión de parte. Sin embargo, ya nosotros vemos el día de hoy cómo es que el Congreso trabaja, cómo es que el Congreso, la Fiscalía y cómo es que el juez Chávez Camariz le da una medida cautelar señalando que eso es un crimen organizado que trabajan en Paré. Que han sacado la fiscal Zoraida Ávalo y que han pretendido sacar a la Junta Nacional de Justicia pero que ya no habían sacado al presidente Pedro Castillo Terrona. Así es, doctor Castillo. Disculpe, baratos pueblos. Una consulta. A raíz de los escándalos de corrupción que involucran a la fiscalía de la Nación dentro de la defensa, ¿ustedes podrían sospechar o inferir que Pedro Castillo fue afectado por una fiscalía corrupta, golpista? ¿Hay algunos indicios? ¿Hay alguna discusión? ¿Queda algo acreditado, doctor Pachas? Queda plenamente acreditado todo. Entienda usted que el 9 de agosto del 2022 el propio presidente, antes del 7 de diciembre, él dio un mensaje a la Nación denunciando públicamente que el parte del crimen organizado cuyo ejecutor era la fiscal de la Nación y todo ese servicio de inteligencia puesto a disposición, encabezado por Javier Colchado, Guamaní, y la señora fiscal superior Barreto, ellos eran los socios que lo intentaron. Pero eso quedaba solo dicho hasta que salieron los chats, hasta que salió la resolución del juez Chávez Samariz, y hasta que salió la declaración de los propios comunicistas cómo fueron extorsionados con denuncias falsas para que una vez estado con la denuncia también su voto sobre el texto del archivo para sacar a Soraya Ábalos o para sacar a los miembros de la Junta. Entonces, queda acreditado que era el modus operandi de una organización criminal. Por tanto, esta organización no nace con Soraya Ábalos, no nace con la Junta Nacional. Su objetivo es que gane a través del fraude en las elecciones presidenciales la señora Peco Fujimori, que nunca gana. Por ello, tenía que sacarlo al presidente Pedro Castillo Terror. Está aprobado todo eso. Nosotros ya hemos expuesto los fundamentos de hecho y derecho ya dependen de ellos y la voluntad, la teoría del caso, las pruebas han sido expuestas. Se han realizado varias preguntas y todas ellas se han contestado en atención a las dudas que tenían los magistrados dentro de una posicional. ¿Quién más? Lo que pasa es que nosotros el día de hoy hemos sido citados a las nueve de la mañana para pedir la libertad del presidente Pedro Castillo y exponer un candidato en el cual no se ha querido debido a los censos, no se ha hecho la justicia, no había una moción de vacancia, no había una misión, no hubo 104 votos y hubo una decisión y dejada realizada por el servicio de inteligencia cuando él venía en la universidad presidencial. En medio de ello es ilegal la comunicación del Estado y el presidente de la Junta de la Junta de la Junta y el Tribunal Constitucional tiene que dar la respuesta al rechazo. Se han realizado lo único que queda es 15 días para que nos notifiquen la decisión del Tribunal Constitucional. No, ya se ha resuelto el Tribunal y lo que siempre hemos pedido es el uso de la palabra que nos ha concedido la exposición de él por el presidente Castillo que también lo ha realizado. Por tanto, se ha cumplido y lo único que queda aquí es esperar la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Tendría haber una sentencia para saber qué es lo que va a pasar más allá después? Dentro del plazo de 15 días. Puede ser antes pero el plazo máximo es 15 días. ¿Hoy se dé ya una respuesta? No, no. El día de hoy es la exposición de los abogados, las preguntas de los magistrados y la actividad del caso tanto de los abogados del Congreso o de la Policía como las declaraciones de los abogados y los pacientes del Congreso como las declaraciones de los abogados y los pacientes del Congreso no solamente está el día de hoy todos los días de semana también ha estado coordinando con un equipo de abogados la teoría del caso las pruebas los puntos débiles y frágiles en la exposición que se va a dar en el día de hoy. Él ha sido una prueba importante y él está originando en un momento con el presidente Pedro Castillo y también ha sido que se ha mencionado y de respecto cómo se encuentra la fecha de reprogramación. No hay ninguna reprogramación. Ya todo se ha dado. o sea, estamos esperando solamente la sentencia el presidente Pedro Castillo está bien y está muy con corte ánimo positivo y espera que se le haga justicia. el papá de perro Castillo y está el papá de perro Castillo también. Bueno, vamos a esperar que... En todo caso vamos a escuchar qué es lo que va a hacer el abogado del presidente Castillo. Eduardo Pachas. Tenemos un mensaje del papá de perro Castillo que dice señores fuertes soy un hombre campesino pero yo eduqué a mis hijos con valores y imploro libertad para mi hijo que lo hacía. ¡Bravo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! El papá de perro Castillo ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Papá, un ratito le saludo. Saludo a los más. Saludo. El pueblo está con... que todo salga bien de perro Castillo. Buenos días pueblo querido de nosotros digno que es Perú. Pido yo justicia para mi hijo que sea inmediato su libertad porque él no no es de ninguna sospecha no tiene ningún delito de alguna cosa porque yo durante su niñez me he creado con buenos valores. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Estimados pueblos peruanos en el día de hoy saludamos a todos los que han hecho presencia felicitamos a los abogados a la familia con una jornada de lucha por la libertad del pueblo Castillo ¡Pero libertad! ¡Pero libertad! ¡Pero libertad! Ahora nos dirigimos a la Fiscalía sigamos a los abogados vamos a la Fiscalía hermanos 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 una palabra estamos en vivo ahorita para los nachos también cuéntenos histórico día muchas lágrimas las 26 regiones se han venido a respaldar también aquí hemos escuchado las palabras de Pedro Castillo y el papá de Pedro Castillo sí agradecer a este pueblo que siempre está ahí presente apoyando porque cree en Pedro Castillo porque es una persona indocente y hoy también agradecer a su padre la familia que también estamos presentes acá que Dios se va a cargar de todos de estos mafiosos que hoy en día lo tiene a Pedro Castillo se ha encontrado gracias a todos compañeros gracias ha sido pues el familiar de Pedro Castillo uno de los sobrinos de Pedro Castillo que no estaba acá vamos a avanzar vamos a correr vamos a correr hay para ver la familia de Pedro Castillo están allá vamos a entrevistarlo a tomar declaraciones también comparte la mano comparte comparte la transmisión ahí está pues la familia de Pedro Castillo señores aquí el papá de Pedro Castillo ha llegado pues a esta audiencia también final audiencia final compartan las manos compartan la transmisión ahí está el papá de Pedro Castillo la familia de Pedro Castillo está aquí ahí está el papá de Pedro Castillo y la familia los familiares de Pedro Castillo libertad para Castillo libertad para Castillo hermanos compartan la transmisión compartan compartan la transmisión así es hermanos tras esta audiencia solo quedan 15 días 15 días para que den pues el resultado final para la libertad para la libertad de Pedro Castillo histórico el día de hoy hermanos y aquí está el padre de Pedro Castillo el padre de Pedro Castillo bueno el audio el audio que pasó con el audio bueno hay fallas hay fallas a ver vamos a escuchar aquí en todo caso atención bien hermanos este es el panorama después de la audiencia de Pedro Castillo día histórico hermanos vamos a tratar de entrevistar pues a la familia a sentir también bueno parece que ya van a retirarse bueno ya está subiendo también la familia de Pedro Castillo una palabra para la prensa la prensa alternativa una palabra para la prensa alternativa una palabra para la prensa hermana para la prensa alternativa que siempre ha estado con el pueblo una palabra una palabra aquí no va a pasar nada aquí estamos entramos estamos bien pero después que bueno ya se retira se ha dado a conocer que va a haber pronunciamiento de parte del tribunal constitucional máximo 15 días es lo que se ha dado a conocer en todo caso vamos a dar seguimiento lo otro un tema importante seguramente vamos a hacer un programa más tarde en relación de lo que ha pasado en el centro de Lima también como sabemos todos al inicio del programa creo que pudimos explicar con bastante digamos detenimiento en cuanto lo que también está pendiente relacionado que también va a haber y desarrollarse audiencia en poder judicial en todo caso vamos a revisar esta es la nota que también publica los medios de comunicación en relación de que presentó el presidente digamos el abogado del presidente Pedro Castillo a Petitoio en este caso dice Poder Judicial reprograma audiencia de pedido contra presión preventiva por el golpe de estado a pedido de la defensa del expresidente juzgado supremo de investigación preparatoria reprograma audiencia para evaluar el cese de presión preventiva por el delito de rebelión y otros es lo que señala ahí está el twitter este es último minuto en todo caso vamos a leer completo desde a ver este es último minuto atención dice a pedido esto fue publicado a las 10 11 de la mañana hoy 4 de diciembre dice a pedido de la defensa del expresidente Pedro Castillo juzgado supremo de investigación preparatoria reprogramará audiencia para evaluar el cese de la presión preventiva impuesta al ex mandatario por el delito de rebelión y otros en lo que se ha dado conocer de parte del poder judicial esto es último minuto en todo caso vamos a estar pendientes de lo que va pasando no no Gracias.